Necesito también el apoyo de ustedes para que todos lo cuidemos, para que nos sintamos orgullosos de esta nueva unidad deportiva, porque no fue una manita de gato, fue una garra de tigre la que se le dio a esto. Fue un total cambio, como a mí me han visto hacer las cosas. No por el cimita, no una pintadita, como hice con el delfinario, como lo estoy haciendo con esta unidad deportiva, como lo hicimos con el parque infantil, como estamos haciendo también con el centro ecológico, como lo haremos con la sauceda. Las cosas bien hechas, las cosas para que duren, no para pasar de un año a otro o de un sexenio a otro. Esto es de ustedes. Yo me voy a ir en cuatro años y medio, pero esto se va a quedar para ustedes, para nosotros, para los honorenses.